María Vilma ha vivido desde que nació en esta casa a la orilla de la playa Conchalío en el Departamento de la Libertad. Desde hace dos meses ha visto cómo su hogar ha ido sucumbiendo al fuerte oleaje. Ahorita no estamos vendiendo, ahorita mis hijos me están ayudando con el asunto de la comida. Ellos son los que me están sosteniendo ahorita porque me dicen no te preocupes mamá, me dice porque aquí estamos nosotros para ayudarte en lo que podamos. Me dice tener paciencia, Dios proveerá, Dios sabrá lo que va a hacer contigo. El de este miércoles hizo caer el muro de su habitación, aquí además funcionaba su negocio. Ella al igual que otras dos familias han sido víctimas de la marea durante las últimas semanas. Aquí nos hemos salido porque están listos a salir huyendo de un aguacero, de una tumbasón. Estamos listos porque si estamos adentro, cuando vamos a sentir, estamos cubiertos de agua. El Ministerio de Medio Ambiente ha alertado sobre mareas vivas en la costa salvadoreña, que se mantendrán hasta el lunes de la próxima semana. La altura de las olas rondará entre los 2.3 y 3.6 metros. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Protección Civil ha prometido ayuda a las familias de Conchalío. Láminas, madera, verdad, y algunos alimentos que pueden surgir para suplentar la necesidad de estas personas. Los habitantes de esta comunidad dicen ser conscientes de los riesgos cada vez que el mar incrementa su fuerza. Sin embargo, argumentan que no tienen más alternativas para adquirir otra vivienda. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.